Cuando hay fechas terribles, recordamos hasta el momento, el instante, que sucedió aquello que no queríamos que pasara. De la misma manera, vamos a ver en Ezequiel capítulo 24 y nos daremos cuenta que Dios dejó un registro de esa fecha. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Y hoy vamos a ver Ezequiel capítulo 24. Te invito a que tomes tu Biblia y al final del video puedas leer todo el capítulo. Nosotros veremos un versículo, pero te invito a que leas todo el capítulo, así que descubres más verdades bíblicas. Si te gustan los contenidos, dale me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita, así nos acompaña de lunes a viernes, dando notificaciones todas. Vamos a empezar. Al ver el capítulo, empieza con este versículo. Vino a mi palabra de Jehová. Me encanta Ezequiel, no habla nada sin Dios, no se lo ha hablado. Creo que nos llama la atención a lo que siempre, a todos aquellos que somos predicadores, de poder tomar en cuenta siempre lo que vayamos a hablar, sea la palabra del Señor. Sigue diciendo, en el año noveno, en el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo. Y esto me encanta cómo Ezequiel deja plasmado totalmente esas fechas, deja marcado cómo el Espíritu los llevó a dejar registro del año, del mes y del día. Todos recordamos en un instante, por ejemplo, qué estábamos haciendo cuando las torres gemelas fueron destruidas. Es el lamentable hecho dentro de la historia de la humanidad. Todos recordamos qué estábamos haciendo, dónde estábamos, cómo, qué clima quizás estaba. Y en este momento quizás tú lo estás recordando. Ahora, cuando vemos esto, cuando nos damos cuenta, Dios estaba dejando un registro de una fecha donde su juicio se estaba cumpliendo. Donde ahí también iban a empezar todo un tiempo para después ellos volver y lo que Él prometió, Él lo iba a hacer. Ahora, de esta manera nos muestra que hay un registro de en cada situación, en cada momento que se ha vivido dentro de la historia de Israel. De la misma manera, hay un día ya fechado, el día, la hora, el año y del mes está fechado cuando el juicio de Dios venga sobre esta tierra. Hay personas que pueden decir, bueno, ya han pasado varios años, más de cientos de años, casi miles de años y no hemos visto esto. Esto, bueno, nosotros no debemos detener por tardada su promesa, más bien debemos esperar ansiosamente y decir, Señor, yo te espero. Cuando vemos esto, Israel ya había sido advertida por cientos de años, pero no quisieron hacer caso. Y esta fecha ya estaba determinada. ¿Qué nos enseña todo esto? Nosotros debemos saber que el Señor ya tiene una fecha de su regreso. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero lo esperamos. Nosotros debemos anhelar la espera de decir, Señor, ven, Señor, ven. Evidentemente, nosotros creemos que no pasaremos y no estaremos en la gran tribulación. Y el juicio del trono blanco vendrá sobre todas aquellas personas que niegan a Cristo Jesús, que no busquen la santidad, que no busquen estar a cuentas con Dios. Entonces, para ellos está fechada una fecha terrible. Una vez escuché a un pastor que decía de la siguiente manera, Dios no tiene un plan maravilloso para aquellas personas que lo rechazan. Dios tiene un plan de juicio. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía hay tiempo para decir, ten misericordia de nosotros. Y mientras como la iglesia somos como Noé, gritando y predicando y diciendo, vengan, el diluvio está por venir. Vengan, el juicio está por venir. Todavía hay tiempo para entrar en el arca. La pregunta es, ¿qué estás esperando para venir a los pies de Cristo? Oremos. Señor, tú marcaste un día, un año, un mes y un día. Señor, de la misma manera, solo en tu santa potestad tú ya tienes determinado eso. Un día volverás. Pero un día también volverás para el juicio de este mundo. Ayúdanos a ser fieles, a predicar a los demás que tu juicio está por venir. Pero, pero qué lindo este pero, todavía hay misericordia para aquellos que te desean. Todavía está la misericordia disponible para todo aquel que dice, Señor, perdona mis pecados, lávame, quiero creer en ti, sosténme de tus manos para yo no soltarme. Te damos gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido fiel. Nosotros te seguimos esperando y deseamos que tú vuelvas para, Señor, poder estar contigo. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si ha sido de bendición este video, entonces te invito a que te puedas suscribir, darle a la campanita y notificaciones todas, así de lunes a viernes nos acompañas. Déjame en comentarios qué versículo Dios te habló en este capítulo. ¡Gracias!